Puedes pedir cualquier cosa desde que yo me acueste contigo hasta lo que quieras. ¡Qué buena está! Era un ángel de seguridad y escuchaba canciones cristianas como Osana en sus audífonos. Oigan esta historia. Un hombre llamado Luis cayó de unas escaleras, murió y llegó al cielo. En la entrada estaba un ángel bien buena. Dice Luis, ¡Uy, qué buena está! Si hubiese sabido me muero antes. Esta chica era un ángel de seguridad y escuchaba canciones cristianas como Osana en sus audífonos. Luis se acercó a ella y ella le dijo, Bienvenido al cielo, ¿qué dice aquí en la sala de espera? Luis muy confundido le dijo, Espera, ¿cuánto tiempo tengo que esperar aquí? La chica ángel le mostró un carter que decía, Bienvenidos, tiempo de espera, 450 años. Cuando Luis vio eso, casi se muere de nuevo. Pero de pronto llegó un niño al cielo y la chica ángel lo pasó directo a ver al apóstol Pedro. Cuando el niño llegó a donde Pedro, cantó esta canción con su tierna voz. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Cuando hizo eso, Pedro lo dejó pasar al cielo de inmediato. Luis, impresionado, se acercó a la seguridad y le preguntó, ¿Por qué lo dejaron pasar a él? Y yo tengo que esperar 450 años. Yo sé que usted está bien buena, pero allá adentro tienen que haber más mujer y así. Dice la chica ángel. Lo que pasa es que cuando un niño llega al cielo, si cantaba esa canción, lo dejaban entrar al instante. Incluso el carter de la espera decía eso. Yo no voy a esperar tanto aquí. Me voy entonces para el infierno. Bueno, y Luis se fue por un ascensor al infierno. Y había una diabla de seguridad y no lo dejó entrar. Y le mostró un carter que decía, Espere su turno. Tiempo de espera, 3200 años. Luis dijo, El diablo, pero qué diabla más bella. Pero yo no puedo esperar 3200 años aquí para entrar al infierno. No, 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 no. La diabla se le acercó y le dice, Mira Luis, aquí antes de entrar les concedemos un deseo a las personas. Puedes pedir cualquier cosa desde que yo me acueste contigo hasta lo que quieras. Porque luego lo que te espera es sufrimiento cuando entres. ¿Quieres pedir un deseo, papi? Luis emocionado se dijo a sí mismo. Uy, claro, mi diabla. Quiero un deseo. Este es mi momento para engañar a la chica ángel del cielo. Entonces le pidió a la seguridad de Satán que lo convirtiera en enano calvo y sin barba y también con ropa de niño. La diabla le dio un palo en la cabeza y le cumplió el deseo. Entonces se puso enano. Luego regresó Luis como enano al cielo para intentar entrar por segunda vez. La seguridad de seguridad dice, Eres un niño muy extraño, pero dale, pasa. Y no se dio cuenta y lo dejó pasar directo con Pedro. Cuando Luis entró, se encontró con Pedro. Entonó la canción con una voz muy aguda. Naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. Pero Pedro continuó la canción diciendo, Serás enano, serás lampiño, pero esos huevos no son de niño. ¿Cómo fue? Entonces un día que estaban solos le dijo a su mujer, Mi amor, vamos a hacer una cosa. Cuando nos queramos acostar para hacer el amor, yo te voy a decir mi amor, préstame la impresora. Entonces la esposa entusiasmada le dice, Está bien mi amor, que tengo muchas ganas desde que ayer me agarraste un melón. Oigan este cuento, préstame la impresora. Cuando Joaquín quería acostarse con su mujer, le preocupaba que como siempre se la pasaba con el niño. Y él fuera a escuchar esa propuesta indecente y comenzaran a preguntar de más. Entonces un día que estaban solos le dijo a su mujer, Mi amor, vamos a hacer una cosa. Cuando nos queramos acostar para hacer el amor, yo te voy a decir mi amor, préstame la impresora. Y ya tú sabes que ese va a ser el código. Y así el niño no va a sospechar que vamos a ajustar la tuerca. ¿Le llega? Entonces la esposa entusiasmada le dice, Está bien mi amor, sí que tengo muchas ganas desde ayer que el vecino me visitó. ¿Cómo fue? No mi amor, que tengo muchas ganas desde que ayer me agarraste un melón. Entonces Joaquín comenzó a decir el código cuando se quería acostar. Le pedía a su mujer la impresora. Y los dos se iban al cuarto a imprimir a Tilín. Y cuando ella quería, le decía a Joaquín que tenía lista la impresora para que le metiera el papel. El niño nunca sospechó nada. Hasta que un día pasó algo extraño. Joaquín y su mujer estaban en lados diferentes de la casa. Y entonces él le pidió a su hijo lo siguiente. Pablito, dile a tu mamá que me preste la impresora que necesito imprimir una carta y firmarla con mi lápiz especial de tinta blanca. Pablito fue hasta donde su mamá y al ratico regresó con esta respuesta. Papá, mi mamá dice que hoy no te la puede prestar porque tiene solamente tinta roja. Joaquín, sorprendido, dijo. ¿Qué vaina? ¿Cómo puede ser? Yo tengo ganas de imprimir. Pero nada, está bien, mi hijo. Gracias. Pasó una semana y Joaquín volvió a decirle a su hijo. Pablito, dile a tu mamá que me preste la impresora que es para una carta que tengo que imprimir. Regresó al rato con esta respuesta. Pablito regresó al rato con esta respuesta. Mi mamá dice que hoy tampoco te la puede prestar porque solamente tiene tinta roja. Ernesto se quedó asombrado y dijo. Pero, ¿cómo así? ¿Y será que ella no le ha echado tinta a esa impresora después de una semana? No, hombre. Yo que tengo tinta blanca. Otra semana después, Pablito llegó a donde estaba su papá y le dijo. Papá, mi mamá dice que tiene lista la impresora para que imprima tu carta. Entonces, Joaquín le dice a su hijo. Dile a tu mamá que ya no importa, que ya yo me hice la carta a mano. Ok, papi. Gracias. 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 Gracias.